También hablé, también estuve leyendo mucho de Derrida, del concepto de perdón, que se me hizo muy interesante. Sí, está chingón que dijiste que perdonar... Que lo único que realmente merece perdón es lo imperdonable. Obviamente en el sentido metafórico, o sea, cuando hablamos de lo imperdonable, hablamos de aquello que nunca pensaste que pudiste perdonar, aquello que escapaba por completo de tus expectativas de lo que era perdonable o no. ¿Y por qué? Porque, mira, rápidamente, él parte de la etimología de perdón, ¿no? Per, o sea, si vamos a la etimología de la palabra, la dividimos en dos. Per, donare. Per se refiere a lo supremo, algo infinito, algo que perdura con el tiempo, sin vigencia. Y donare se refiere a una donación, y una donación es darla sin esperar nada a cambio. En ese sentido es incondicional. Entonces hay dos características que salen de la palabra, del perdón, que es incondicional. Es decir, no requiere nada del otro para efectuarse. Y es imprescriptible, es decir, que no tiene vigencia, que es infinito. No es como que, ah, te doy el perdón ahorita, pero mañana no. Entonces, con esas dos características nos podemos dar cuenta de cómo abusamos de la palabra bien cabrón, güey. ¿Por qué? Porque la confundimos con una serie de cosas, güey. La confundimos con reconciliación, por ejemplo. Pero puede haber perdón sin reconciliación como reconciliación sin perdón, güey. ¿Cuántas parejas, güey, no le pone el cuerno, por ejemplo, una, y supuestamente perdonó? Pero luego se reconcilian, vuelven, pero no le deja restragar una otra de la cara. Ahí te estás reconciliando, no estás perdonando, güey. ¿Se explica? Entonces, puede haber reconciliación sin perdón como perdón sin reconciliación. O sea, tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Perdono el hecho, o sea, corto el enlace emocional hacia ti, pero ya no quiero volver contigo. Pero ya no te guardo resentimiento. Entonces, también puede haber perdón sin reconciliación. Entonces, también, por ejemplo, muchas veces decimos, oye, pues, esperamos a que la otra persona se disculpe para perdonar, pero ahí ya estás poniendo una condición, güey. Y es una transacción, eso ya es negociación. Es decir, ah, pídeme disculpas, reconoce tu falta y te perdono. Eso atenta por completo con la definición estricta de perdón, que es incondicional del otro, güey. Y aparte, ¿a quién estás perdonando? ¿Te has puesto a pensar eso? O sea, cuando una persona se arrepiente de su falta, ¿a quién perdonas realmente? Ya no es la misma persona que cometió la falta, güey. Si nos vamos al sentido estricto de la cosa, ya es una persona diferente. Es mejor que la culpable, güey. Y el hecho de... Sí, o sea, ¿te refieres a que es una persona diferente la persona que cometió la falta? A la arrepentida. Totalmente. Entonces, sí explico como que tampoco tiene sentido el hecho de decir, oye, pues, hasta que reconoces tu falta te he podido perdón. Pues, güey, es una transacción, es una negociación. Y creo que el ejemplo más claro es precisamente cuando una, por ejemplo, una pareja comete una infidelidad, lo perdonas y no vuelves con ella, porque ya sabes que no es la misma persona. Exacto. Y aunque no le guardes ese resentimiento, o aunque no estés enojado, ya sabes, o sea, ya de cierta forma cambió la forma en la que percibes a esa persona. Exactamente. O sea, perdonar tampoco es resetear, o sea, tampoco es borrar, ¿no? Tiene nada más... Perdonar es simplemente cortar el enlace emocional. Sí. El resentimiento, güey. O sea, no significa olvidar, no significa probar lo que te hicieron, no significa estar de acuerdo con lo que te hicieron, ¿no? Porque muchas veces también la gente cree eso. O no significa no creer que la persona no lo va a volver a hacer. Ajá, lo que estás perdonando es ese hecho en particular, güey. Sí, explico, a lo mejor la persona lo vuelve a hacer en el futuro y ahora lo que va a estar el resentimiento, hacia donde va a ir el resentimiento es a ese nuevo presente. Porque si te fijas, o sea, llegué como a un análisis de hacia dónde va el resentimiento realmente y si partes de la idea en donde, por ejemplo, güey, en el momento cero, o sea, en el momento cero me refiero al momento de la falta, no en donde se comete la falta. Entonces, ¿qué es lo que causa el resentimiento de esa falta? Se tiene, si nos vamos como una pirámide, se tiene la memoria del acto y luego después de la memoria del acto se tiene la opinión del acto y luego surge el resentimiento. Y ese resentimiento va no hacia la persona que es, no hacia la persona culpable que soy, sino va hacia la persona del momento cero, güey. Sí. Que esa luego se proyecta a distintas personas, güey. Si te explico, o sea, por ejemplo, una mujer que fue violada por una persona, ese resentimiento que le guarda a esa persona no se la guarda realmente a esa persona, a la persona que esa es hoy, sino que a la persona que fue en el momento de la falta, esa persona la proyecta tanto en la persona que soy como en muchas otras personas, güey. Sí. Por eso hay gente que, por ejemplo, mujeres que después de un suceso como esos, como esos, le guardan resentimiento a todos los hombres, güey. Sí. Y lo único que está pasando ahí es que están proyectando a la persona de la falta, culpable, es decir, la del momento cero, la están proyectando en otras personas, y una de ellas puede ser la persona que es el día de hoy, la que cometió la falta. No sé si me estoy dando a entender, güey. Sí, 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 que el enojo realmente no va dirigido a la persona de hoy, sino va dirigida a la persona del momento en el que cometió la falta. Y esa se proyecta. Que incluso al cometer la falta esa persona cambia, a lo mejor esa persona se dio cuenta que su falta estuvo jeta y cambia. Por eso es lo que te digo. Pero tú estás proyectando esa persona en esta, en la que es hoy, y en muchas otras personas, y ahí es donde va el resentimiento. Y también creo que perdonar es un acto que va dirigido hacia ti mismo. Que eso es lo que te iba a decir. O sea, puedes perdonar a un hipócrita, a alguien que sabes que ni siquiera, o sea, que ni siquiera está arrepentido de la falla, pero tú lo perdonas y entiendes eso. Entonces, realmente es un acto para liberarte de las ataduras, ¿no? Exactamente. Y de hecho, está en su mera definición, güey. O sea, si partimos de la idea de que es incondicional del otro, es decir, no necesitas nada del otro para efectuarse, entonces partes a la premisa de que entonces el perdón es por y para ti, porque no requiere nada del otro. No necesito nada de ti. Sí, es totalmente para ti. Entonces, es por y para ti. ¿Y por qué solamente lo imperdonable? Porque si solo se perdonaba, si solo se perdonara lo perdonable, entonces no hay nada que perdonar, güey. Sí. Porque ya desde un momento estabas estableciendo que lo dejas perdonar. Exactamente. Entonces, no hay nada que perdonar, güey. O sea, bajo esa definición, el perdón se convierte como un escalón de progreso personal. Exactamente. Es un proceso de mejora continua personal. O sea, y paradójicamente, el perdón solo es posible si es imposible. ¿Te explico? Sí. Pero... Ese sería el ideal de Derrida, ¿no? Entonces, llegamos a un punto en el que tienes, para dar tu siguiente perdón, se tiene que superar la falta, güey. Porque es lo único que requiere de tu perdón, güey. Pero tiene que ser una falta más grande cada vez, ¿estás de acuerdo? Exactamente. Porque si ya perdonaste algo similar, eso ya se vuelve perdonable. Pero por eso es el don supremo. El perdón es, así por definición, don supremo. Por eso es don supremo. Porque lo único que va a requerir de ese don supremo es aquello que es insoportablemente... Digo, ya también te vas como a cuestiones de aceptaciones radicales, que también existen, ¿no? Como la aceptación de lo insoportablemente doloroso. Por eso, en ese mismo sentido, yo me diría... Porque el perdón y la aceptación están ligadas. Necesitas las dos. O sea, para poder perdonar, necesitas una aceptación de lo que sucedió. Pero muchas veces... O sea, hablando del sentido estricto radical del perdón, en ese sentido, la aceptación, entonces, también se vuelve un acto radical. Porque estás aceptando lo insoportablemente doloroso, güey. Y eso es un acto radical, cabrón. O sea, hasta... No mames, me puse de chinito, güey. O sea, creo que requiere una valentía muy fuerte ambas cosas. No mames, me puse deinin passos en el momento antes. Gracias.